¿Qué es lo más feo que te ha pasado por esta situación? ¿Te parece tú? Como 6 años batallando A su madre, 6 años Te enamoras del polo Me está dando calvo Mira, deja de que me he comido lo que quería y me lo he comido ¡Eso! El casado siempre lo van a buscar, mi amor ¿Cuál es el promedio más? Si el casado llega y viene más ¿Casado? Con un amor a $4,000, $5,000 con una persona Tienes una peluca por ahí Es una persona que deja el canal Ya te mire, ¿no? ¡Ah, caray! Una peluquita y... ¿Dónde? Haz esto, y si tú no quieres como... Saber que eres el más guapo, que eres el más viril Papi esa, papi el otro Si el hombre quiere que le metas el dedo por el... ¡Mmm! ¡Tú panto y condonas! ¡Hazlo! Si, ándale y métete algo, pero como... Sin embargo, la vamos a preguntar Preguntan si en el momento del acto, este... ¿Eres totalmente pasiva o activa? Activa, interactiva y todo esto Ah, eres inter... Te estoy diciendo las palabras que son activa, pasiva e interactiva Interactiva Ajá Interactiva Te voy a decir algo y voy a hablar por mí y no por todas Pero... Cuando una chica está en un proceso hormonal cañón Como yo lo vivía a mis inicios Ormonizaba horrores por semana Me metía hasta 8 inyecciones por semana Mi mamá me las ponía a mi mami Cuatro y cuatro en cada pompa Y me dice Que no te hacías loca Las hormonas se alteran todo Bueno, al final... A lo que voy Cuando estás en un proceso hormonal tan fuerte Tu pene se atrofia Tus testículos se hacen chiquitos Se atrofia Eh... No hay... Eh... Erección Erección No eyaculas No nada Sientes la sensación pero no eyaculas Entonces como que dice Se hace inactivo también Permítame, no... Permítame, para allá voy Para allá voy No... Se pone interesante Sí, es que es muy interesante Yo viví muchos años así de esta manera Porque pues... Yo no me disfrutaba totalmente como nadie Sí, yo me sentía mujer femenina Pero... Debía de disfrutar como lo que estoy Una trans Debía de disfrutar Hasta que una chica trans Ya... Veradísima y todo Me dijo No vas a dejar de ser tu misma femenina Y todo El hombre que te busca Te va a buscar por lo que tú eres Apariencia Lo que tú quieras Y lo que tengas entre las piernas A él no le va a importar Tú tienes que disfrutar Goza Amate como eres Disfrútate No te vas a hacer menos mujer por esta manera Menos mujer porque nosotros sí nos hablamos Desde entonces empecé yo poco a poco a empezar a conocer nuevas cosas así A dejarme llevar, llegarme llevar Hasta que dije bueno Voy a tener que dejar de hormonistarme para poder ver qué se siente por otra forma Decir sí Dejar de hormonistarme Y no me arrepiento nada Porque aparte que la hormonización me trajo consecuencias también porque todo tiene consecuencias Si no vas con un buen endocrinólogo te va a dar consecuencias La automedicación Sufría mucho yo de circulación Se me ponían las piernas así como el elefante Horrible Este Bueno La otra cosa en la que me platicé con esa muchacha Pues ya Cuando yo me empecé a conocer a mi misma Y a disfrutar a mi misma desde ahí para acá Todo cambió Todo cambió así que yo te disfruto como sea Está bien O sea, disfrutarlo al cien por ciento Sí, claro En sí Es que tu papel sería Son dos Son dos papeles a la vez O sea, tendrías que disfrutar de las dos maneras Y déjame decirte algo En lo que yo Pero ahí me perdo ¿De qué dos maneras te dediqué? ¿De qué te refieres? ¿De dos maneras? Me perdí Cuando yo decía que sí Pues Disfruta de las dos maneras Sí Tanto como hombre Como mujer Sí, sí pues Mira, es que te voy a decir algo también La mayoría de ustedes los hombres les gusta ver una apariencia femenina chica guapa Un buen culo, unas tetas guapas Así que básicamente Y cuando se desnude totalmente quiere muchos Todos Si no me equivoco Les encanta tocar Y muchas mujeres van a estar aterradas así de que No, mi marido no Señoras No metan las manos al fuego por su esposa Que a lo mejor alguno de ellos ya me también pagó Este Todos Y no me dejarán mentira A lo mejor no sé si ustedes han vivido esa experiencia La han vivido con algún gay No necesariamente con una trans A lo mejor con otro gay Y levantan la curiosidad y van a decir Pero quiero estar Quiero estar con una trans Un cuerpo bonito femenino Y esto Y le va a llegar la curiosidad Y lo van a hacer A lo mejor van a pagar A lo mejor no No Pero lo van a hacer Si La curiosidad va a estar ahí ¿No? Si, siempre Desde La mayoría de El 99.99% de las clientes que nos contratan a nosotras Nos buscan para esto Para que compraste a ellos en esa manera Y pues una que pues bueno Me está pagando bien Pues Quiero pues bueno adelante Exacto He tenido muy buenos clientes la verdad Que Solo para eso me llaman Que me ocupo unas cuantas horas Y pues yo solo como muy buena Y Ay que por cierto si me estás viendo ya Háblame No Call me Si Y es lo que decía la chica Kia El utilizar tu parte Tu miembro no te va a ser menos femenina Claro que no Yo sigo siendo la misma Que nunca lo he contado Porque no tengo por qué contárselo a la gente Ahorita ya me va a estar viendo todo La república mexicana Y Más años más tarde a lo mejor dando la vuelta al mundo del video Pero Nada que nadie sepa Que nadie sepa Es lo normal Si Y es respetable Hay chicas que no No lo van a hacer Que van a ser solamente que quieren ser pasivas Claro se respeta Pero si tu quieres ganar bien en esto En lo que uno se dedica Tienes que ser Interactiva mi amor Y esto no te va a hacer menos femenina Van a decir Que loca Pero así es esto De la sexualidad Hay que disfrutarse Disfrutense Que consejo le das a las mujeres A las esposas Un buen consejo de tu parte En tu experiencia A esas mujeres Por ahí muchas mujeres No podemos generalizar Pero si muchas mujeres Reprimidas O que Muy básica La forma de Llevar No sean tan básicas Con sus esposos Ya le dije ahorita Si el hombre quiere que les chupe el asterisco Mándalo a bañar bien Depílelo bien Aromatístenlo bien Ustedes denle su lengüetazo Y más cuando quieran Obtener algo de su esposo Que no porque Déjenme decirle que no porque sea su esposo Tiene el derecho el hombre de Cumplirle todos sus caprichos No Manis Si ustedes quieren algo Que se yo Vamos a palabras mayores Quiero la lipo Ponte perrita con el marido Ponte perrita un buen tiemposito Lo que te tarde Hazle hasta lo que no Hazle ver a Jesucristo Hasta lo que tú quieras Pero hazlo Es tu marido No se lo haces tú Se lo va a hacer otra Hay muchas que Ay yo no se la voy a chupar Como chingados No es parte del sexo Como tú si quieres que te chupen la palucha Exacto Es que mira Simplemente hay un dicho Y yo siempre he dicho Ese dicho Es la mujer De la puerta Hacia afuera Es una dama Es una dama Es una dama Pero en la cama Exacto En la cama es una Dama de compañía Conviértete en la más puta que puedas ser Exacto Para poder tener al hombre Aunque ni esto lo vas a tener aquí jamás 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 Si el marido quiere darte por atrás Mami prepárate Hay amigas que me piden consejos Claro que sí Vete a la farmacia Comprete esto Comprete el otro Una buena estimulación Y empieza Angie tips Y son las más listas De esas amigas que me han preguntado Son las más listas Hay que ir a seguir los consejos Y que Y logran lo que querida Así Es que va a doler Siempre te va a doler Siempre te va a doler Tú despreocúpate Tú relájate Y Déjate llevar Así que chicas No sean tontas Anímense No sean tontas Complazcan a su marido en todo Claro Siempre y cuando cuando quieran sacarle un buen provecho Porque si no Más es para el diario No 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 los complazcan Por eso No hagan tanto No hagan tanto Solo te digo por favor No No es que es cierto Como Como le vas a estar complaciendo al diario Si no vas a tener un beneficio Aunque sea tu marido Por lo menos que digan Amor Me quiero ir Cerquita Me quiero ir al tata Unos 10 días Ok mami Ahí te van tanto Pero Pero gánatelo ¿Qué sería tanto? A ver Pero gánatelo Vamos a hablar para si no alcanza Es un ejemplo No Pues es 10 días mami Para que pagues hotel Con placer Con placer Ay papi que tengo que hacer Pues ya saben mami Con placer O va a quedar super aguacinado para 10 días Con placer porque De volver a repetir No lo haces tú Lo va a hacer otra Exacto O lo terminamos haciéndonos otras Y aparte que nos van a pagar Andale Y el dinero queda en otro lado Y el dinero queda en otro lado Y quien quede en otro lado Pues que quede con ustedes Pero no, no Por ese lado no me hagan caso Mejor que quede conmigo Descansen Si Existe el dolor de cabeza Y mándanos para acá Si Ustedes que le duele la cabeza No pasa nada No pasa nada Ustedes Comportense la más moja que puedan En este caso Andale Pues ahí están los angitips 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 Hay muchos angitips No vamos a estar ahí Uy tengo demasiados Que en mi canal se va a hablar de todo Hay próximamente en el canal de ella Y va a estar toda la info Todos los tips Para que la sigan Ahí en su canal Y te vamos a poner la info ahí abajo Pueden seguirme en Instagram También Ahí lo que sea Ellos que lo pongan ahí Vamos a poner Instagram Para que pues ahí Contacten Mi cuenta de Kuwai también Mi Facebook Todo Ahí lo dejo a mis redes sociales Perfecto TikTok no tengo Porque ya no me dejo hacer cuentas Nada más Ah eso mismo amor Me quito tres cuentas La última ya con 20 mil seguidores Casi en un mes En un mes Dije ya no Y ya no puedo hacer cuentas Nada más Porque mi correo Todo está vinculado ¿Tienes que hacer otro correo? Pues hago en Kuwai Es como el TikTok Y estoy por llegar a mis 20 mil seguidores Ah pues ahí vamos a poner Y ya empecé a monetizar Así que Les pido que sigan viendo mis videos Que los sigan compartiendo Porque eso me ayuda bastante Voy a hacer mi primer cobro Ya en unos días Pero estoy esperando Que se incremente más Eso Vamos Que muchas de las que digan Ay está ridícula Y haciendo videos tonto Mmmmm Ahí está su Ahí está su ridículo Yo sé por qué los hago Yo sé por qué los hago Sí Y gracias a que a la gente le gusta Pues A lo mejor puede ser morbo Puede ser que le guste tu persona como eres Pues es persona que lo están apoyando Así es Por lo que lo hayan decidido Por lo que sea Por lo que sea No importa Sí Lo importante es apoyar La verdad que sí Siempre hay que apoyar Entre todos Hay que apoyarse Empoyarnos mutuamente Cosa que mucha gente no entiende Ok Pues bueno Pues esto Hay mucho que platicar aquí con Angie Vamos a dejar hasta aquí el video ¿Cuánto va? No sé cuánto va Ya tan poquito Pero vamos a hacer la segunda parte La vamos a Queremos invitar a la que vaya a España para allá Ya con sus papeles Ya nos prometió ir allá a las glorias Y a esos rumbos Y vamos a hacer la segunda entrevista Va a platicar un poco más Ya más a fondo Lo que es la Pues nos promete No sé Que nos cuente las aventuras Que ha vivido Como las ha vivido Vamos a decir nombre No es un cierto nombre No Mucho gusto No De hecho este día comenté en mi Facebook Con tantas cosas que yo sé Yo voy a empezar a hacer mis ¿Cómo se dice? Mis memorias Las memorias de una trans Sí Pero dije te miré por mi vida Porque de hoy conozco tantas cosas Imagínate Sí Imagínate cuántas cosas han vivido Mucho gusto Ya me ríos Sí No, no Por andar sacando las memorias Imagínate No, 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 no 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 Hay algo más que quieras agregar Aprovechar No sé Este La noticia La novedad es que viene próximamente a su canal Para apoyarla Y pues va a haber buen contenido Ya nos va a invitar ella a su canal en algún momento Sí, claro Y pues este Vamos a estar en contacto Cualquier duda Cualquier situación Que quieran Pues aquí están sus redes sociales también Y pues Polo Este ¿Qué opinas Polo? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te convenciste ahora sí? Pues mira la verdad Yo tenía muchas ganas de estar aquí Iba a platicar aquí contigo y Aquí estás Este Sí Ya en su momento a mí me tocó Como te digo Conviví con un trans Hace años atrás Pero no había tanta así Confianza como preguntarle cosas ¿No? Entonces Estamos Yo me quedo conforme Muy bien Déjame hacer un pequeño Énfasis Cuando tú te refieres a trans Cuando te refieres a una chica Que de hombre a mujer transicionó Te refieres a una trans Cuando es un trans Es una mujer que transicionó de mujer a hombre También ¿Una trans? Ah ok De mujer a hombre Cuando transicionó de mujer a hombre es un trans Un trans Sí Ah ok Es un pequeño detallito Ah ok Y cuando es de hombre a mujer a mujer Una trans Una trans Un o una Ah ok ya te entendí Ya te entendí el porqué Es que Un trans es ya estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde vengo? No Un trans Una trans Sí Sí Porque hacías enfasis en Una trans Sí, sí, sí Que había convivido con un trans Una trans Y que Te me hace más difícil Vamos, vamos, vamos O sea, se me hace más difícil Hablando de un trans Este Una relación supongo, ¿no? Porque pues Un trans O sea, tú tienes ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Bien? O sea Finalmente es Es Muy parecido a A estar con 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 una vagina, ¿no? Por así decirlo Pero no Un trans O sea Que vino de mujer a hombre Ya soy hombre Era mujer ¿Cómo llevo una relación? ¿Qué hago? Mira Yo no puedo hablar por ellas Ni opinión por ellas O por ellos Pero Pues ellos saben ¿Cómo? Déjame decirte que Aquí en Sinaloa Yo no he visto Pero en otros estados He conocido también por internet Algunos trans Que transformaron de mujer a hombre Una belleza De hombres Neta Físicamente Papacito De que yo siempre digo Ay, yo quisiera un novio trans Sí Sí O sea Guapísimo Es que ya Ya Hay parejas así Está una muy famosa Dana Sultana Con su novio trans Guapísimo Entonces quiere decir que pueden Procrear una familia Sí De hecho Tienen un bebé Es lo que te iba a decir Tienen un bebé Tienen un bebé Tienen un macho Papacito Barba Unos músculos Y es un trans Sí Ya te trae la curiosidad Si lo voy a buscar Lo voy a buscar Entonces ahí Aplica literalmente El dicho Ahí la que lleva los humos Es ella Sí Aquí lo dicen Porque somos mandilones Y demás Pero ella literalmente Ella es lo que lleva los humos Sí la verdad Pero O sea Hay de todo en esta villa del señor Como dicen Este ¿Cómo hagan ellos? Pues no lo sé Igual me imagino que Pues obviamente A los chicos trans Le van a gustar Las chicas Pues ellos van a saber Cómo lograr la intimidad Sí, sí Que cuando a ti te gusta una persona Es nada Y menos a veces Sales sabrando eso Sí, claro Sí Cuando hay una Cuando metes los sentimientos El lazo afectivo Y todo Pues te va el mal Lo demás Pero cuando haces una especie de morbo Que quieres Pues cómo O sea Yo o sea Una mujer Una mujer Que se convierte Que es un trans ¿Cómo dices tú? ¿Cómo complazco una mujer? Mujer Porque generalmente Se acercan a ti Los hombres Que somos morbosos Y que tienen curiosidades Y uno de esos tipos de cosas Generalmente la mujer Mujer Femenina No es Es como que más Por si van a Ay no No sé No sé Pero te digo Se me hace más difícil Ustedes por ejemplo Tienen apoyos Opciones ¿No? Porque pues Hay muy interesante Y curiosidad En los hombres Pero la mujer En el hombre Por ese lado Demasiado Entonces te digo Ya la mujer no está tanto Porque ya la mujer es como que La mujer ya sí prefiere Pero hay comunidades de todo ¿No? O sea Hay comunidades y se juntan Donde encontrarse Y donde encontrar a quien De preferencia pues ¿No? Entonces A quienes A quienes este A traer Hay comunidades Eh Tiene ese tema En las comunidades Si hay comunidades ¿Perteneces a alguna? ¿Hay un grupito de? ¿O cómo se manejan ahí? O cada quien a la individual A su suerte Mira yo te voy a decir algo Sobre esto Yo no pertenezco a ninguna comunidad Soy Soy Parte de la comunidad LGBT Sí Porque pues Soy incluida Pero yo no estoy metida En nada de eso Porque siempre me la llevo sola Prefiero estar sola Y lo vuelvo a repetir aquí Me gusta estar sola Porque Mi comunidad Siempre Está de Viboreandose Una entre otra Si las mujeres son cabronas Si las mujeres son cabronas Las transexuales Las transvestis Son peor Voy a hacer stomp Porque voy a incluir en ella Para que no digan Ay di stomp Pero Yo por eso Prefiero estar sola Porque No me gusta Quedar que hay una bolita Y que estén Comiéndose otra Hablando de su vela Poniendo hermana esta Poniendo la otra No me gusta Prefiero la infarme El manzán Me preguntas ¿Tienes amigas trans? No tengo Y a todas las que le he ayudado Me pagan muy mal He tenido muchas viviendas aquí en mi casa Y termina pagándome horrible Algo Algo En mi casa O con otro Que se me vea Me fascina Pero pues Si es posible andarte desmaquillada Pues mejor desmaquillada Se viene la marcha gay Van a decir Ah pero si basta ir a la marcha Si sería la primer marcha que yo asista Pero porque voy a grabar también Que dar a conocer que la gente sepa Por qué realmente es una marcha Porque muchos nomás van y no saben ni por qué están las marchas Dar a conocer el por qué se dan las marchas Para eso Qué es lo que se está pidiendo en una marcha Entrevistar a personas que andan en la marcha A ver si ellos saben Porque muchas veces están de la comunidad Pero no saben ni por qué van a marchar Nomás están haciendo buras Nomás para ir a andar Diches que andan haciendo sus pentejadas Para eso voy a ir a hacer un reportaje junto a Armando Muy bien ¿A quién fue la marcha? Esa es la marcha Bueno en cada lugar Sí en cada estado Mazatlán De acá En todas partes ¿Cuánto va a ser? Es como el 17 de este De este año De este mes Si no me equivoco es el 17 de este Si es que no lo aplazo por este mes Vamos a ver si hay Estamos en junio El mes del orgullo A ver si nos toca entonces Pues si pudiera venir Qué padre Porque si grabarían para su canal Y entrevistar a también ustedes De hecho yo ya voy a encargar mis banderitas trans Porque pues A ver si a ver Que la bandera trans es una Y la bandera LGBT es otra Ok Dice que te voy a decir ¿Y cómo? ¿Cuál es la? ¿Cómo es la de ustedes? La de nosotras Trae un color moradito Blanco Rosita Esta es la bandera trans Dejame buscar Tal vez te la voy a mostrar La LGBT pues está en el arcuíri Muy bonito Hay bandera de las Para lesbianas también Ya Ya hay de todo Cada comunidad Tienes tu Es tu bandera Y antes era una para todos ¿No? Si porque en Lo globalizaban y decían Ah los gays Si LGBT A todas juntas A todas juntas Pero Si pues No se la marcha A ver que sale Yo ni sabía Me acordó la ronda Fíjate me dijo No si yo Yo si voy a andar pre ¿Por qué? Porque pues nunca Nunca se supiera la verdad Sería mi primera vez Mi primera vez Mi primera vez Se va a poner chill Y es una de las preguntas Y es una de las preguntas que traemos Sí, claro que sí Ella fue la que me animó Una palpita Una palpita Una lucita escotada Y un coletito Y yo le dije ¿Cuál es chiche? Pues no diría nada No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho Pero que si iba a ver nada Recuerdo Era una palpita negra Era una palpita negra Era una palpita negra Ella me metió En las esponjitas Así que Que lista Como bonitos Y Yo no iba a ni pelicar No No se lo que era la piel Como Mi cabello es bonita Me pegó Así como Me ayudó a pintar Me parecía payasa Pero yo no me sentía La reina del lugar A ver tú Que que traes Que que A ver dime Que te molesta Que te incomoda Que quieres Que quieres Lo último fue Quierete Lo último Lo último fuerte Fue En Plaza San Isidro Cosa que ya me conocen Ya me ubican Ya me la paso Nunca me falta el respeto Me pasó en esta ley En la ley San Isidro Iba mi hermana David David un niño LGBT Un muchachito LGBT Iban conmigo Y el señor Ah mira esta es la bandera Trans No se si alcanzó No Ok no me voy a jugar Que no me voy a poner la lista Si es que las Ya nos voy a mandar pedir Para ponerlas también Como adorno en mi Escenografía Para el canal Siempre hay que estar orgulloso De lo que tú eres Siempre Hasta que no se como estuvo que Llegamos en el área de frutas Y yo explote Porque el señor Era mucho Yo explote Y le dije ¿Sabes qué? Hacía así Bla 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 Nunca lo ofendí Sino que me defendí Le dije ¿Sabes qué? Esto, esto y esto Y ya estaba a punto de irme con el gerente de esta ley Porque yo soy tan así De que si algo no me gusta Voy con tu superior ya Y no lo hice ¿Sabes por qué? Porque llegó una muchacha Que me conoce De Italy Me abrazó Y me dijo hermosa tú No tiene por qué estar pasando por esto Todos te conocemos aquí Sabemos que andar contigo Discúlpalo Porque yo sé que se hablaba con el A ver si hay algún Alguien nuevo Yo creo que era algo nuevo No me aseguro que era una persona nueva Un señor nuevo Pedían una disculpa Mi hermana también Me abrazaron Porque yo estaba a punto de llorar Del coraje De que Oye, nunca me ha pasado tanto esto Y ahora que venga aquí De donde yo estoy Y que me estoy saliendo con esa tontera Como que si te me molestó Porque tú detectas a las personas Cuando te están mirando bien Y cuando te están mirando mal Cuando ya te están O sea, cuando ya te están viendo el cuerpo O sea, sí está asombrado Pero que O sea, un asombro que le gusta Y te está viendo bien ¿Verdad? Y hay otra que O sea, asombra Pero o sea Como es tu expresión Sí Ah, sí Tú es lo tuyo Y nosotros a las nuestras Ocúpate de tu vida Que de la mía Me ocupo yo Eso es para todos Y sí Para todos Entre todos Ay, pero a veces hay gente Que, uy, le encanta Ocuparse más de la vida De los demás Que la de yo mismo El polo El polo Con que subiraste a una vil Porquería Sí Pero ellos se tienen Con el derecho De opinar Y juzgar a los demás Sí, luego se les pone el ojo El ojo rojo Sí, cosa que no señores Es que se fumó Este es el porro 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 Pues a ver Bueno, pues aquí está Angie De cuerpo completo Mujeres A ver Envidien Envidienla No, tampoco Porque va a ver Como es una persona Ahí va Y va a sonar Tú va a sonar su veneno Sí, no, no Contáctenla para los Angie Tips Pues bueno No es en serio Sí, claro Con gusto Bien, pues bueno Angie Tips Próximamente su canal Para que pues disfruten aquí De sus De su experiencia De su sabiduría De todo lo que ella Les puede compartir Ok, racita Hemos terminado ahorita El video La entrevista Angie nos recibió Este, yo soy el FEDA El Team Solo por hoy Yo soy el Polo del Team Es tu amiga Angie Onassis Los invitamos a ver este video Porque está muy bueno La entrevista Lo que nos platicó Lo que nos confesó Lo que nos compartió Y todo eso Angie, excelente Excelente entrevista Desde Culiacán Venimos desde Whatsapp Más bien A esta entrevista Y pues todo perfecto Los invitamos a que se metan Al Team Solo por hoy Para que lo vean Completo Sigan la entrevista Y siganme en mis redes sociales ¿Cuáles? Redes sociales ¿Cuáles? Ahí las ponemos Ahí las ponemos Solo por hoy Vámonos Bye